De eso que tienes ahí, eso que no solo promete, digamos, éxito para ti. Este componente lo que viene es a sustituir la transformación de la energía. Tiene diferentes fuentes, es decir, nosotros vamos a tener diferentes versiones, 60 combinaciones de este chip, en donde el fabricante va a elegir esas combinaciones. Bueno, mira, nosotros la fábrica la estamos terminando para finales de noviembre. Ah, porque están haciendo una fábrica que ustedes aquí. Sí, sí. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar las historias de éxito de un joven que fue firmado, el prospecto lo firmaron, dos millones. El más reciente fenómeno urbano, los wannabe alfa, los wannabe toquicha, pero no estamos acostumbrados a escuchar la historia de un dominicano o dominicanos que confeccionan un microchip que tiene una particularidad especial que lo hace ser único en el mundo. Y es una invención de dominicanos y de eso es que vamos a conversar largo y tendido en este capítulo con George Ortiz, que es el tecnólogo encargado de realizar esta hazaña, como quien dice, ¿no? Realizar esta hazaña y construir una historia de éxito diferente hecha en República Dominicana. George, gracias por estar acá y vamos a, vamos de, el primer reto de eso que tienes ahí, eso que eso que no solo promete, digamos, éxito para ti, sino que también para el mundo como tal, en base a lo que se ha dicho, pero háblame de esto de una forma que la gente lo pueda comprender al vuelo, quizás exento de la jerga tecnológica, ¿qué es lo especial de ese chip que tienes ahí que fue creado acá en República Dominicana? Tengo entendido que hay otras personas también que están en el proyecto. Claro, sí, el ingeniero Valerio Tripizio. Perfecto, adelante. Bueno, primero, Anel, por esta participación, es un honor para mí estar compartiendo contigo esta entrevista. Mira, básicamente este componente semiconductor, lo que nos estamos orientando es a la sustitución de la fuente tradicional. Fuente tradicional, nos referimos a fuente energética. Energética, exactamente. La fuente energética es la que todo equipo electrónico necesita por el tipo de corriente que él mismo demanda. En este escenario, nosotros, toda la distribución eléctrica es AC, que es la que está en los tomas corrientes. Esa energía AC debe de ser transformada a DC. Eso sería, el AC es Alternative Current. Exacto. Ok, dale. Y luego, ya lo que llamaríamos corriente directa DC para los equipos electrónicos. Los equipos electrónicos trabajan en un voltaje diferente a una frecuencia diferente. Llámese 12 voltios, que es la que mayormente conocen. Ah, mi computador es 12 voltios, 9 amperes, o las cámaras que ustedes utilizan. Entonces, este componente lo que viene es a sustituir la transformación de la energía que desde el año 1910, desde su primera invención a través de los tubos que se utilizaban para el tema de las radios específicamente. El conflicto aquel de Tesla y Westinghouse. Todos esos elementos que estaban asociados a cómo se iba a distribuir la energía, en donde se decidió distribuir AC y todo eso. Hasta el 96 no han surgido cambios en ese tipo de tecnología. El último cambio que tuvieron las fuentes para poder reducirla un poco, que es la que utiliza Apple y entre otras compañías, básicamente es la inserción de un chip que permite hacer funcionalidades para poder optimizarla mejor. Y luego ya ahora en el 24, ya es una transformación total. Por eso en las redes yo veo muchas personas que opinan, ah, mire, eso no es una fuente, es otra cosa. No, pasa que no entienden que ya el modelo en esta metodología cambia, sustituyendo lo que es la bobina de cobre, las fuentes rectificativas, que son todos los componentes que tienen dentro de una fuente tradicional. Todo eso se elimina y la insertamos, vamos a decir así, para que el público lo pueda entender en este componente a ese tamaño. Pero, ok, vamos a ver. Y sigo preguntando como el niño, quizás curioso, ¿qué es lo que va a pasar en términos prácticos? Ese semiconductor que está ahí, o sea, cada equipo lo va a tener de forma interna. Muy buena pregunta. Va a haber una transición. Nosotros como modelo comercial, obviamente, que estaríamos industrializando este producto desde República Dominicana con el seño Madein RD, lo que estaríamos primero es comercializando el derecho para los fabricantes de modificar las fuentes tradicionales, utilizando nuestro componente, lo que hará una reducción inmediata al momento que empiecen a utilizar. Esa es la primera fase, que puedan cambiar las fuentes tradicionales con este componente. Luego, la segunda evolución que estaríamos hablando en un corto tiempo es que los ingenieros que diseñan los equipos electrónicos en las tarjetas Model Board principales, que ya cuando tú destapas un equipo, tú vas a ver que tienen bobinas, tienes transitores, tienes reductores de voltaje y demás. Todo eso se va a eliminar y este chip entonces ya entraría directo. Lo que pasa es que por regulaciones internacionales, porque obviamente no existía un modelo en donde las fuentes estuvieran dentro totalmente de un equipo por espacio y demás, eso cambiaría un poco el escenario. Entonces, lo que nosotros estaríamos haciendo, básicamente otorgándole diseños, nuevos diseños de alimentaciones para los BOA directamente, para los equipos pasivos. Los equipos activos no. Por ejemplo, el celular que tú tienes en la mano, nosotros podemos en ese celular tener un componente o dar el diseño, vender la licencia del diseño para que la fuente de alimentación por donde tú lo conectes ya no sea DC, sino que sea directo a C. Ahora, es un equipo activo, activo porque tú lo tienes en la mano y por regulación hace una corriente a C este alto peligro. Por eso es que los equipos terminan en DC. Ahora, con un equipo pasivo para nosotros que sí estaríamos haciendo cambios trascendentales son, por ejemplo, los servidores, los routers, equipos que no tienen una demanda directa con el toque de la persona, es decir, que están en una zona protegida, sí cambiaría totalmente el diseño, haciéndolo mucho más compacto. Ahora, vamos a ver. En el caso de los equipos que se hagan ya en lo adelante, eso estaría dentro del equipo. Es correcto. Ahora, la pregunta que te hago, también desde la esquina del ignorante, es cómo se va a cargar. Muy buena observación. Recuérdate que la carga de los equipos, primero las baterías, necesitan un amperaje, una potencia y un voltaje DC desde la fuente que tú conectas para que la batería no explote, porque la batería no va a aguantar un voltaje AC directo y por eso necesitan una fuente de transformación. Este producto, por ejemplo, para los celulares, podía cambiar el diseño hasta de las fuentes que tú utilizas, porque ya en vez de ser por su tamaño una fuente de dos pulgadas y media por una, que es la media, la más pequeña, y que no es de alta carga rápida, puede convertirse ya en lo que sería un cable de carga, porque ya la cabeza de conexión AC estaría este componente dentro y tú no tendrías esa fuente fuera. ¿Y por qué te diría que pudiese ser un cable de carga, por ejemplo, para celular y otro equipo? Bueno, porque al no tener la bobina, que es lo que mayormente se quema en los equipos AC, y esto no tener bobina, la vida útil de la fuente es todavía mucho más larga. Y hacer una vida útil mucho más larga permitiría entonces dentro de esto generar nuevos productos por el tamaño que pueden alimentar, por ejemplo, celulares, computadoras y demás. Por eso te decía que hay dos etapas. La primera etapa es transformar las fuentes tradicionales, como las conocemos hoy en día, a una fuente mucho más pequeña, que no tenga consumo vampiro. Eso es un problema gravísimo. ¿Qué es el consumo vampiro? Mira, el consumo vampiro es cuando tú tienes un equipo que está apagado por la misma transformación del método que se utiliza actualmente, sigue consumiendo. Por ejemplo, en Europa se emitió una nueva ley, una nueva regulación, que todos los equipos electrónicos que entren a Europa no pueden consumir más de 300 miliamperios. Y eso es un reto porque los equipos tradicionales están consumiendo 500. Eso ha hecho que los ingenieros empiecen a hacer cambios desde el 2022 para poder entrar los nuevos equipos que entrarían a Europa. Con esto no se necesitaría hacer ese cambio tan drástico porque al interés en nuestra fuente sería cero consumo vampiro. Es decir, tú conectas un equipo y él te va a demandar lo que necesita. Si tú lo desconectaste o está apagado y él sabe que está apagado y no va a hacer transformación de energía. Es decir, ese consumo vampiro que la gente lo ve como 300 miliamperios no es nada, pero cuando tú lo veas a millones de componentes electrónicos conectados, son miles de gigas que se pierden y que al final el consumidor lo está apagando. O sea, lo que tú me estás diciendo a mí, a ver si te entiendo, es que cuando yo dejo, por ejemplo, el Smart TV conectado y no lo estoy usando, está apagado pero está conectado, está consumiendo energía. Está consumiendo energía. Ok, continúo. Cuando yo desconecto el celular del cargador, o sea, me lo llevé y el cargador se quedó conectado, está consumiendo. Está consumiendo. Producción, oigan esto. Entonces, cuando mi equipo de producción, mis editores, diseñadores, se van y apagan. Ellos apagaron. Ellos apagaron esa luz. No, no, ellos apagaron en el UPE. No, no, el CPU. El CPU. Tú apagaste y te fuiste, pero yo veo, yo que soy el dueño, veo que las máquinas se quedan con el cooler fan, se quedan con la luz, porque son máquinas gamers, pero están apagadas. O sea, están consumiendo. Están consumiendo. Vamos a ver, sigo. El UPS, ¿hay que desconectarlo? Sí. ¿Desconectarlo? Sí, está consumiendo. Bueno, a partir de mañana. No, no, no. Es que lo desconecten. Él está diciendo que lo desconecten. Una regleta que apague totalmente la alimentación. O sea, hay que desconectar la regleta también. El CPU es tan grande que en Europa, o sea, la persona fue lo que exigieron esa normativa, porque el europeo estaba pagando por ese consumo. Bueno, mira, nosotros la fábrica la estamos terminando para finales de noviembre. Ah, porque están haciendo una fábrica que ustedes aquí. Sí, sí, claro. ¿Financiamiento propio o ya lo tienen ya al banco? Ya lo tienen propio. La fábrica va a estar en República Dominicana. en República Dominicana. Ok, el material con el cual se fabrica ese chip que está ahí. ¿Es un material que existe en, o un mineral, no sé, que existe en República Dominicana? ¿O ustedes tuvieron que comprar tierras raras por Amazon? No, no, no funciona así. Hay los elementos que nosotros utilizamos son elementos normales. Lo que pasa es que en el proceso, y te explico cómo damos con la invención, nosotros no estamos trabajando con una fuente. Para serte sincero, si empezamos a trabajar con una fuente, tal vez cambiaría muy poco. Nosotros estamos trabajando otro elemento. Nosotros estamos trabajando un protocolo de comunicación basado en la conducción por cable de cobre, es decir, por el cable normal eléctrico que tú utilizas en las casas y demás. Existe la tecnología. Es una tecnología, pero el problema es que por generación de ruido, yo paso muy poco datos, 14K como mucho. Entonces, nosotros nos enfocamos hace cuatro años en ampliar ese bando a que sea un giga de información a través del cable de cobre. Es un gran reto porque si no hubiésemos logrado, obviamente dentro de ese proceso, hubiéramos aprovechado la misma alambrada que nosotros tenemos energética para aprovechar la comunicación. En ese proceso, el ingeniero Valerio, el doctor Valerio y yo nos dimos cuenta que en la metodología que estábamos utilizando estábamos haciendo cambios a ACDC y cuando yo veo esa parte y digo, espérate Valerio, vamos a hacer una pausa aquí. Olvidémonos del protocolo de comunicación y de compresión. Ahí no veo la visión. La visión es irnos a cambiar las fuentes porque las fuentes es un mayor mercado de mayor alcance pero lo otro básicamente para las telcos en específico. Entonces, ahí cambiamos y el método que estamos utilizando da fruto entonces a este tipo de fuentes. Por eso, los elementos y componentes que nosotros utilizamos ya están en uso común. Ahora, lo que no es común es cómo nosotros estamos organizando y estructurando el PCB y los componentes asociados para dar esos resultados. a este segundo ese chip que está ahí que trajiste es funcional. Sí, ese es funcional. O sea, que tú puedes y tú manejas ese proceso de sustitución por una fuente normal. O sea, que tú pudieses venir con un adaptador, no sé qué más, conectárselo a esa cámara y funcionaría. Claro, yo te puedo traer, por ejemplo, una versión para la cámara y la conectamos directo. Pero, ok. No de esas que son bastante costosas. Y alguno, dime, ¿alguno de qué dices? Una cámara de las cámaras normales o tu celular o el celular. Sí, entonces, pero tú tú podrías, podrías, por así decir, hacer una, el tema del voltaje y todo eso porque, a mente que hay un estándar, pero no todos los equipos se rigen por ese estándar. ¿Cómo tú manejas ese, digamos, ah, no, espérate que son tantos. Muy buena pregunta. Sí, mira, este producto, lo que nosotros vamos a estar haciendo, que es lo común del mercado, es que tú tienes diferentes fuentes, es decir, nosotros vamos a tener diferentes versiones, 60 combinaciones de este chip en donde el fabricante va a elegir esas combinaciones. Me explico, él me va a solicitar, yo necesito una fuente de 5 voltios, por ejemplo, o de 10 vatios o de 25 vatios y nosotros, entonces, le comercializamos eso. pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la ventaja también competitiva que vamos a tener? Que si yo te doy a ti 5 voltios, pero tus componentes internos necesitan 3 voltios, ellos no van a tener que hacer la conversión. El equipo tiene la capacidad de autorregulación, es decir, si yo necesito 3 voltios, él te va a demandar los 3 voltios que tú estás necesitando. Ahora, no te va a dar más de los 5 que esa versión tú compraste. Eso va a permitir también una reducción que por eso hablamos de un 30 o un 40% en la parte de energía de los BOR. Porque, por ejemplo, para tú poder distribuir esas cargas, ellos tienen que poner componentes electrónicos que hagan esa baja para que no le afecte sus tarjetas. Mira, hoy en día todo lo tecnológico tecnológico se explica o se sale de paso diciendo el algoritmo tal, el algoritmo aquello, el algoritmo lo otro. Yo te voy a preguntar a ti ahora si esa autorregulación que tú me hablas se logra porque tú le insertaste un algoritmo X a ese semiconductor. No, es por el comportamiento de los materiales que nosotros utilizamos y las configuraciones que estamos haciendo dentro del diseño que permite dentro de eso la autorregulación. Ok, ahora, en base a tu historia lo que contaste hace dos minutos, tú me estás diciendo a mí que ustedes llegaron a esto por serendipity, por serendipity, o sea, un error. Sí, exacto, un error. No estaban buscando eso. No estaban buscando eso. Y de repente se topan con algo que puede cambiar sus vidas. Exactamente, es así. Como la gran mayoría de muchos, exactamente, es así. Que bueno, es... Por eso es que nosotros incentivamos realmente a que... Yo veo niños que están inventando, que están haciendo cosas. Hay que dejarlo, porque dentro de ese proceso de invención van a dar con algo bien interesante. Bueno, pero aunque sea un accidente, hay que dar crédito que tengan el olfato de que... Espérate, wait a minute, this is something bigger. Sí, porque hay otro que lo deja y dice, mira, esto no funciona. Ahora, ustedes agotaron ya el proceso de googlear, hacer una búsqueda exhaustiva, profunda en Google, a ver si en alguna universidad, qué sé yo, qué sé en China, Japón o Israel, un grupo de investigadores ya dieron con esto. Bueno, dimos nosotros antes, porque ya al ser noticia, la innovación se pierde. Ok, yo te preguntaría, porque yo me enteré de ustedes por una publicación en un medio local, pero algún medio internacional se ha hecho algo de esto. Estamos haciendo acercamiento con revistas científicas de Estados Unidos que estaremos pasando contenido. Ok, pero entonces... Pero la invención no existe, o sea, en la búsqueda de patente lo primero que se hace es qué existe, si se parece, si así, como te decía, la fuente no se patentiza porque no existe la innovación. Lo que se patentiza es la metodología y el diseño industrial. Nosotros estamos patentando ahora mismo la metodología que uno de los productos es esto, hay otros productos que surgen de esa misma metodología y nosotros empezamos con esto porque es lo más accesible para poder producir aquí en Dominicana. Ahora, el proceso de patente, ¿dónde lo están haciendo? En un API. Nosotros estamos registrando un proceso que se llama PST, patente PST, que permite por las alianzas estratégicas que tiene la UNAP y el país con otros países, es que nos permite después que está patentado acá, obviamente le va a dar el origen a la República Dominicana que eso tiene un valor de activo país en ese punto, a nosotros luego tener 18 meses para registrarla en los demás países que vamos a comercializar. Como parte de la estrategia de comercialización, obviamente está, registrarlo en Estados Unidos y Europa, que son los dos potenciales mercados principales, que son los fabricadores y manufactureros de tipo electrónico. O sea, que por lo que acabo de escuchar, el proceso de patente conllevaría dos años. Sí, pero con la solicitud yo puedo iniciar el proceso comercialización. ¿Qué expectativas si la tienes? Albergas de, por ejemplo, el gobierno dominicano del Estado. Muy buenas, mira, nosotros estamos teniendo acercamiento con el gobierno sabiendo que el presidente Luis Abinadel emitió un decreto muy importante dándole importancia a la industria de los semiconductores. Ahora bien, la industria como la visualiza el gobierno es la parte de lo que nosotros llamamos el ensamblaje, es decir, una lavadora LG necesita su modelo al producirlo, prefiere pagar la República Dominicana el ensamblaje enviando yo los componentes para hacerlo. Ese negocio existe, lo que se está potenciando. Ahora, lo que no existe es partiendo un producto ya acabado, como pasa, por ejemplo, con el cacao, que el cacao aquí se exporta, pero quien le está sacando el mayor jugo económico es Suiza, porque el cacao que compran aquí a un precio en Suiza te lo van a vender a ti 20, 30, 50 veces más caro. Entonces, con el gobierno estamos haciendo acercamiento para nosotros poder presentarle un programa de cómo realmente dinamizar el mercado de los semiconductores en Dominicana. Y te explico rápidamente, si yo no había tenido la relación, por ejemplo, con el doctor Valerio, que es belga, que tiene la capacidad de poder realizar este tipo de productos, obviamente, no se había podido realizar, porque una cosa es que yo había tenido el método, puedo crear la funcionalidad, puedo tener el protocolo, el algoritmo, como tú dices, pero al momento de la invención, yo necesito de ingenieros especialistas, no existe en el país. Los ingenieros especialistas en materia de semiconductores solamente están en la India, en China, en Bélgica, y demás. ¿Cómo el gobierno va a dinamizar un mercado si no tiene inversión de cerebro? Entonces nosotros tenemos un plan que queremos presentarle al presidente Luis Abinader en función de que, mira, con este plan tú vas a, en vez de importar divisa, vamos a importar cerebro para poder desarrollar productos 100% dominicanos que puedan entrar entonces a los mercados de Estados Unidos como lo hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Albert Einstein es alemán, pero la gente lo conoce como si fuera americana porque importaron el cerebro de Einstein para Estados Unidos y ahí entonces potencializaron otros mercados con esos cerebros. Ahora, viendo esto y en base a lo que escucho, me queda, digamos, la duda siguiente. Si ya, por ejemplo, el presidente habló del negocio, por así decir, del ensamblaje, a la hora de insertar ese semiconductor en los equipos que tú has visualizado si ya tienes la pregunta y la respuesta, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Le vamos a mandar los semiconductores a las empresas para que lo coloquen por allá o el negocio va a ser que manden los equipos y que como parte del ensamblaje nosotros le coloquemos el chip? Muy buena observación. Te voy a decir algo. El mercado de la fuente de poder maneja al año 49 billones de dólares en fuentes. Ahí entran las fuentes de celulares, todo lo que es fuente. Si nosotros tenemos una alianza público-privado a través de realmente potencializar este mercado, solamente con el 15% de ese movimiento, nosotros estaríamos ya en la segunda posición de rubro que aportaría más divisa a la República Dominicana. Estaríamos hablando que después del turismo y remesa, nosotros iniciaríamos con exportación de alta tecnología. ¿Por qué exportación? Porque este tipo de productos, igual que China, China ensambla, pero también China vende productos semiconductores. ¿Pero a quién le vende? Le venden a los ensambladores, a las fábricas que están en México, que están en otros países. Eso es un mercado agresivo. Entonces, si desde la República Dominicana vienen aquí y ensamblan, se pueden hacer sinergia en donde nosotros podemos vender directamente rompiendo aranceles de exportación y demás, bajando el costo a la misma manufactura de esas tarjetas que estarían ensamblando para exportar, pero no tanto ese mercado. También el mercado de que los ensambladores en otros países como México estarían comprándonos nuestro chip para ellos ensamblar y manufacturar los componentes electrónicos que los fabricantes le están exigiendo basado en el estándar. Es decir, República Dominicana con el empuje que está haciendo el presidente Luis y con el empuje que nosotros pudiésemos aportar en una relación público-privado, te estoy hablando que en 15 años el segundo rubro de mayor generación de divisas va a ser exportación de alta tarjeta. Ok, ok. Déjame ver si te puedo aportar algo. Suena como que ya tú has tenido en efecto ese acercamiento con las autoridades. Es correcto. No sé si ya has hablado face to face con el presidente. No, con el presidente no he tenido la oportunidad pero sí obviamente con el ministro de Industria y Comercio. Oye lo que te voy a decir porque no a ese nivel de que un chip o un asunto o un no pero sí conozco de gente gente de avanzada a nivel de negocios que le ha llevado buenas ideas a gobiernos en República Dominicana y te estoy hablando de cosas que sé porque el elemento en cuestión está ahí y me consta. Cuídate en ese sentido porque esa idea aunque a ti te parece increíble ahora puede terminar en manos de un fascineroso de palacio de gobierno que sí tenga todas las conexiones en el gobierno y en el sector empresarial para apropiarse enteramente de la idea y dejarte fuera. Muy buena. No importa perdona no importa que grabaste aquí no importa que porque al final del día lo que va a importar es que tú te puedas ver con el presidente el que sea el presidente que sea y si tú no te puedes ver con ese presidente adivina qué de cara a ese presidente el responsable el inventor y el genio de ese proyecto fue el que te lo robó a ti pero siempre se puede ver con él eso pasa muy a menudo en este país. Mira y llevando exactamente tu línea es increíble a veces yo me río y tú la exposición que hiciste que a veces es más fácil un pelotero o un bemboxero llegar al presidente que una persona que está presentando un plan de esta envergadura mira mira qué antítesis se puede visualizar pero de que si hemos tenido acercamiento muy buen valorado es decir no te puedo negar el apoyo que nos han dado por lo menos las primeras conversaciones ha sido bien diáfano y entendemos que se pueden dar los pasos es muy prematuro porque empezamos fue hace dos semanas pero nosotros hemos ido trabajando en silencio vamos a decir así estamos armando una fábrica con capital propio de otros socios que están vinculando a este proyecto para poder tener una capacidad de producción estamos hablando de un millón quinientos o dos millones de componentes mensuales ese es nuestro plan de negocio inicial y obviamente aceptaríamos temas de relación a través de un nuevo modelo que dinamizaría también el empresariado dominicano que es el tema de franquicias fabriles que nosotros estamos haciendo primero certificando nuestra nave con una certificación top que es macroscope de Fujitsu y el producto CE para que pueda comercializarse pero estamos creando todo un método de fabricación de ensamblaje y demás para que si un empresario quiere invertir en este sector y nosotros tenemos una capacidad limitada de producción porque es un producto masivo entonces podemos comercializar a través de este monedo de franquicias fabriles en donde ellos hacen la inversión y nosotros le montamos toda la nave con la fabricación y nos encargamos de la distribución del componente porque en el mundo nada más hay cuatro o cinco distribuidores de componentes electrónicos eso permite manejar mucho más rápido ese tema de comercialización no hay tantos esto digamos ya para cerrar has visualizado tu vida inmediatamente después de que este proyecto despegue mira uno trata de de ver una realidad que pudiese ser un sueño ahora nosotros tenemos los pies bien puestos sobre la tierra primero fíjate que hemos hablado de marca país entendemos que esto es un proyecto que no es ya de nosotros por los intereses que puede tocar a nivel internacional es un proyecto país pero si nosotros nos visualizamos estamos aportando divisas precisas y claves para el fortalecimiento de como país y obviamente a nivel de empresarial ser parte del grupo de empresas que son de alta reputación de República Dominicana esa es la visualización que nosotros lo vemos hablo de empresa y no de la persona porque el producto necesita obligatoriamente una empresa que la comercialice que es lo que estamos haciendo bueno gracias George Ortiz por compartir el behind the scenes de esta historia que en particular me parece fascinante es el tipo de contenidos de cosas que uno quisiera compartir un poco más a menudo con la gente pero nada ahí tenemos tu historia que de hecho escuchándote me surge no sé qué tan prolífica es la comunidad de jóvenes inventores en República Dominicana pero entiendo que plataformas como estas tienen digamos no sé si el compromiso social de difundir esto para que otros se incentiven se sientan estimulados a mira eso es importante que tú mencionas porque parte del método que estamos utilizando es a través del ingeniero mi socio Valerio crear pasantes que trabajen con la construcción de semiconductores que entiendan el proceso y que entiendan la metodología de certificación esto va a generar temas de profesionales con otros niveles de ingreso para insertarse en el mercado extranjero que no existe en este mercado nosotros seríamos los primeros que estaríamos haciendo esto bueno suerte éxito con esto y caramba esperemos que la empresa y el país pues como tú bien planteas queden posicionados finalmente en ese en ese ámbito de la industria tecnológica que es sensible como lo es el tema de garantizar la energía de los equipos que utilizamos y ahora según planteas ahorrando costos que no está de más desear que ese ahorro de costo se transfiera a lo que paga el usuario por el equipo que adquiere gracias George y ustedes por llegar a la parte final de esta interesantísima conversación suscríbanse activen la campanita comenten compartan denle like en pie para el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361